3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con dos noticias de actualidad de nuestro querido Barcelona La primera, Hansi Flick congela el fichaje del pivote argentino que todavía pertenece al Betis Guido Rodríguez Al parecer el centrocampista argentino no entra en los planes de Hansi Flick Y la segunda, pese a que varios medios culés han afirmado hoy Que Hansi Flick va a dar una oportunidad a Ansu Fati La información que tengo yo Es que Ansu va a ser traspasado en el próximo mercado veraniego Es más, una fuente deportiva muy importante afirma Que la venta de Ansu va a ser la llave para el fichaje De un extremo izquierdo top mundial Y ahora vamos a escuchar cómo fue el día histórico de ayer De la llegada de Hansi Flick a Barcelona El día de ayer va a marcar un antes y un después En la historia de nuestro querido Barcelona Muy importante Vamos a escucharlo ¿Cómo fue el día Flick ayer en Barcelona? A mí me tocó el turno de la tarde-noche Vale Pero os explico desde la mañana Exacto Desde la mañana Cuando aterrizó Que todavía no se sabe si aterrizó un vuelo comercial o un vuelo privado Y llegó ayer por la mañana, ¿eh? Sí Aterrizó ayer por la mañana Sí No se sabe si fue comercial o privado Pero el Barça se encarga, aunque sea comercial De ir a buscarlo a la puerta del embarque Sí Para ya poderlo llevar por algún pasillo del aeropuerto Y a algún sitio privado Y hasta llegar al parking de la terminal de vuelos Terminal Corporativa se llama Que es la de Puente Aéreo Y ahí hay un parking privado Y sale la furgoneta tranquilamente Directamente casi a la autopista Entonces Alguien se enteró Porque como el hotel de la mañana El representante de Flick Es el habitual que viene a Barcelona Sospecharon de que podía ir a ese hotel Vale Y alguien fue a ese hotel Y efectivamente entró a ese hotel Pero entró en furgoneta Los primeros periodistas que lo vieron Vieron una furgoneta que entró Llegó a media mañana Entiendo Llegó con una furgoneta Mercedes de color negra Una van, como se llama Llegó con Piri Zahavi Que es el representante O una de las personas que le lleva la agenda a Flick Mismo representante, por cierto, que Robert Lewandowski Ya lo contamos Y llegaron a Barcelona Y fueron al Hotel Majestic Va a ser de gracia Y a partir de ahí fue cuando el Barça Empezó a hacer lo que ha hecho durante muchísimos años Que yo me ha pasado muchas veces ¿No? Desde el gato y el ratón ¿Sí? Y lo sacaron Lo sacaron del Majestic Pero hicieron ver que era una furgoneta y fue otra ¿Ah, sí? Sí, creo que sí Porque lo siguieron Y no fue a donde querían ir Y por lo que hay anoche me enteré Haciendo la guardia por la noche En el Hotel Majestic Que hablé con alguien Que siguió lo que hizo el operativo Y me dijo que habían intentado ir al Botafumeiro a comer Pero claro, si van al Botafumeiro a comer Que eso ya lo sabemos todos Ha de salir en la calle Y hacer el paseíto hasta la puerta Que nada, que son tres metros Sí, pero entonces ya lo ven Y el club que quería ayer Era que ninguno de nosotros Ni fotógrafos, ni cámaras Ni todos los instagramers Y twitch y todo lo que hay Consiguieran una imagen De flick De flick en Barcelona Claro, porque quieren ellos la exclusiva Seguramente esta mañana O más adelante Nos pasará una foto De la puerta con flick abrazándose Y diciendo que el acuerdo es Es infinitivo Y entonces No sé No recuerdo Dónde me dijeron ayer Que fueron a comer Pero se debió ser un sitio Donde Ah, sí Perdón Al final comió En la ciudad deportiva con Deco Vale Comió en la ciudad deportiva con Deco Y la ciudad deportiva tampoco lo ves Porque entra en la furgoneta Tampoco lo ves Salió de allí Y había quedado con la puerta Debido pasar por el hotel Y fueron al A Juan Carlos I Que ahora se llama Gran Melia Sí El hotel de la que está Gran Diagonal Y también Por la misma metodología Flick entró por la furgoneta Por atrás Y por la puerta principal Entraron La puerta Juste Masip Y Me dejó uno Y Deco Y Juan Sule Y Juan Sule Están todos los mismos Y entraron Por la puerta Y estuvimos allí Hasta las doce Menos algo ¿Qué era? ¿Qué era las doce de la noche? ¿Qué era las doce de la noche? El primero en salir fue Juste Que sale el vídeo en el mundo deportivo Que grabé yo Que no nos quiso decir nada Sí, creo que hubo alguien que tropezó Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Que sale Juste Noche cerrada Porque allí es noche cerrada Hay imágenes por cierto Sí, hay el vídeo ¿Dónde lo podemos ver? Porque la web se ve Creo que es importante que veáis ese vídeo Es un vídeo a altas horas de la noche Debían ser Las doce Las doce Sí, prácticamente la noche Debe estar en Vamos a verlo Porque ayer Igual aquí a ver si todavía está Se vio en TV3 Esto no sé por qué va apareciendo constantemente Bueno Porque si no vas a vídeos Uy, ¿qué era? Ah, no, vale El tercer técnico alemán Claro, ¿veis? Veis, veis, le late Mira, aquí está, aquí está Vale Vamos a ver este vídeo Y así os podéis hacer una idea Esto lo grabé yo, sí Esto lo grabó Como cubre, cubre Manel Montilla ¿Lo veis? Espérate Los lo pongo Y creo que se está escuchando Vale Sí, si no lo puedes poner al principio Dura dos minutitos solo Venga, pues os dejo con el vídeo Que grabó Manel Montilla Entonces cuando sale Veo que nos está escuchando Y no sé por qué Bueno Bien con flip Bien con flip Lo grabamos Lo avalanchamos Y una avalancha de periodistas Y claro Caminamos Caminamos hacia atrás Y no vemos lo que tenemos detrás Y alguien se tropieza Evidentemente ¿Quién fue la persona que tropezó? Pues un cámara Un cámara Uno de... No sé quién fue Entonces nos reíamos Y entonces él buscaba el coche Claro, con los focos Con los focos Y la nube de periodistas Que le rodeábamos Pues no encontraba el coche Fue muy gracioso Lo que dice Lo veis claro Dice Lo que no veo Es el camino para el coche Y al final Pobre señor Juste Entró Entró en el coche Pidiéndonos perdón Que no, que no, que no A ver A él le gusta hablar Y le hubiera gustado parar Y es muy buena persona Y nos hubieras Y nos hubiera quedado Y después salió Massif Y... Y también le preguntábamos Pero ni el directivo Ni Massif Quisieron contestarnos nada Y también les pasó Lo mismo del coche Fíjate que van caminando Pues bien Así fue ayer El día histórico De la llegada De Hansi Flick a Barcelona Para firmar Por nuestro querido Barça Y ahora seamos Con el temazo principal Bombazo de última hora Fichajazo inminente De un brutal crack mundial Por el Barcelona Para la próxima temporada Es el verdadero tapado De Hansi Flick En mi opinión Este crack en forma Es uno de los mejores Extremos izquierdos del mundo Por no decir el mejor Es más Tiene mejores números En la banda izquierda Que Kylian Mbappé Se trata de nada más Y nada menos Que del brutal Extremo izquierdo Internacional francés Que todavía Pertenece al Bayern Múnich De tan solo 27 años De tan solo 27 años de edad Kingsley Coman Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Kingsley Coman Ya tiene total acuerdo Con el Barça De Hansi Flick Para las próximas Tres temporadas Y solo falta Que se cierre el acuerdo Del Barcelona Con su todavía club El Bayern Múnich La misma fuente afirma Que el Barça Pagará 35 millones de euros Más 5 en variables Por el brutal Extremo del Bayern A mi me parece Un auténtico Fichajazo Es un auténtico Crack mundial Recordemos Que fue el Quien marcó El gol De la última Champions Que ganó el Bayern Contra el PSG Hizo un auténtico Partidazo En aquella final Fue MVP del partido Y desde que se lesionó Esta temporada Por cierto Está a la recta final De su recuperación El Bayern Ha pegado Un bajón tremendo Sobre todo En ataque Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!